El padre de Shakira de 91 años, William Ebarak, es hospitalizado nuevamente. Hace tiempo que Shakira se posiciona en el centro de atención, desde su polémica separación de Gerard Piqué, pero en estos últimos días la cantante colombiana ha despertado curiosidad y preocupación, porque según informan medios españoles, se ha estado presentando en reiteradas ocasiones en el hospital y muchos se preguntan qué está pasando con ella. Sin embargo, la noche de este 21 de octubre ha trascendido que se trata nuevamente del estado de salud de su padre, William Ebarak, quien podría estar sumamente delicado en la clínica Tecnón Quirón de Barcelona. Desde que William, de 91 años, sufrió una importante caída el pasado junio, la intérprete de monotonía ha estado al pendiente de él y enfocada en que se sane, se mejore y se supere de esta dura prueba, pero al parecer no ha sido así y ha vuelto a recaer. El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante, William Ebarak, se encuentra hospitalizado en la clínica Tecnón Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de su evolución, dice el comunicado que Shakira hizo llegar a los medios de comunicación. Se habla mucho de que el estado de salud de William Ebarak sería grave y habría empeorado en días recientes. Shakira, como el resto de los familiares del escritor, no se han separado de su lado y han sido frecuentes las visitas de la colombiana al hospital durante los últimos días. Informó el periódico rotativo que también señaló que la cantante fue vista en el hospital con el ánimo bajo el pasado 18 de octubre. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjale aquí debajo un bonito comentario. ¡Gracias!